¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el deporte motor y esta tiene que ver precisamente con dos grandes pilotos tanto de motociclismo como de Fórmula 1 entre el italiano Valentino Rossi y el inglés Lewis Hamilton porque así fue el intercambio de monturas entre estos dos grandes campeones y bueno, como sabemos el número 46 volvió a estar sobre un Fórmula 1 y no tenía esta vez nada que ver con Lando Norris y bueno, hablemos un poco de aquello. La pista de la comunidad valenciana Ricardo Tormo de Cheste fue testigo de un acontecimiento que cuesta mucho ver más en un mismo día, todo un campeón de Fórmula 1 sobre una MotoGP o todo un campeón de MotoGP sobre un Fórmula 1 y no campeones cualquiera porque Lewis Hamilton nada menos que tiene seis mundiales de Fórmula 1 por los nueve mundiales de motociclismo de Valentino Rossi, 15 títulos del mundo repartidos entre dos pilotos. Por las restrictivas normas de la Fórmula 1, Valentino Rossi se subió al Mercedes AMG F1 W08 EQ Power Más con el que Hamilton fue campeón en el año 2017, mientras que el británico se pudo hacer de la misma montura con la que Valentino Rossi compitió en el final de esta temporada 2019. Bueno, aquí pueden ver unas imágenes de cómo ha sido la prueba tanto de Hamilton como de Valentino... de aquí podemos ver unas imágenes de tanto de cómo Lewis Hamilton y Valentino Rossi se intercambiaron autos. Bueno, aquí pueden verla. Estas son todas las imágenes que ustedes ven. Bueno, eso ha sido todo y con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. Chao. Chao.